Ya han visto la miseria moral de la ultraizquierda que gobierna en España. Ya han visto la miseria moral de parte del gobierno de España con el cual Pedro Sánchez gobierna. En medio del mayor ataque terrorista que ha sufrido Israel, vemos a la señora Yolanda Díaz, más conocida como Doña Rogelia, pidiéndole responsabilidades a Israel. Vemos al secretario general del Partido Comunista pidiendo, diciendo que jamás no es un grupo terrorista. Vemos al Sietemesino de Rejón directamente, amigos, no es capaz de condenarlo y prácticamente babuceaba. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene el comunismo con el Islam y con los grupos terroristas del Islam? Pues básicamente uno, amigos. Acabar con la civilización occidental. Acabar con Occidente. Hemos visto imágenes dantescas. Imágenes donde directamente los musulmanes decían que había que acabar, exterminar a los judíos. Hemos visto en Europa manifestaciones de celebración. De que se mataran niños, decapitaran niños. Que violaran a mujeres, que luego las mataran. Que mataran a unos chavales que estaban en una fiesta. Ahora, ¿eso tiene justificación? Es que no tienen un mínimo de moral ni ética para poder condenar eso. Es que se alegran de la muerte de seres humanos y no lo condenan porque son judíos. Es que su nivel de antisemitismo llega a límites, amigos, que parecen de la anemania nacionalsocialista. Y es que, claro, al final los extremos se juntan. Porque el comunismo, hoy más que nunca, está ligado a Irán. Irán, amigos. La responsable de Xi'ataki. La que emece la cuna. Y detrás de Irán está China. Y, lógicamente, estos que son comunistas, ¿no? Los chinos que son comunistas. Irán es el aliado de China. Por eso, estos miserables son incapaces de condenar los atentados en Israel. Israel, que está en alerta máxima y en un momento crucial de su historia. Y, ojo, que esta guerra se puede extender por todo el mundo y provocar una auténtica tercera guerra mundial. Por eso, amigos, Estados Unidos está a que trina. Está a que trina con Sánchez. Estados Unidos está harto de Sánchez. Es verdad que lo decíamos ayer. A Europa le da lo mismo España. A Estados Unidos le da lo mismo España. Que tengan al tonto del pueblo de presidente. Pero, claro, cuando España, que es supuestamente aliado de Europa, de la OTAN, tiene dentro de su gobierno, aparte del mismo, que es aliado directo de los enemigos de Occidente, aliado directo. Y atención, porque hay ya eurodiputados de Unidas Podemos, fotografiados, no sé si tenemos la foto, si la tenemos que la pongan los compañeros, fotografiados directamente, amigos, fotografiados con terroristas de jamás. Este señor, el señor Pineda, se reunió con el líder de jamás en Gaza. Y este señor, en un vídeo, que luego vamos a ver, pidió directamente que había que acabar con los judíos, con los israelitas. ¿Cómo se puede tener esta basura política en las instituciones españolas y europeas? Pero, bueno, para colmo, la líder, la que parece la tonta del bote, que sale con esos vídeos absurdos, como decía el señor Guerra, que la verdad, que qué va a criticar ella de política de nada, cuando es la nada. Pues ahora directamente pidiendo responsabilidades a Israel. Ojo, los pájaros disparando a las escopetas. Veanlo. Y, por supuesto, lo más importante, una Europa democrática que tiene que tener un proyecto propio, que no lo tiene a día de hoy, con una identidad propia. Y esto es lo que nos jugamos en las próximas elecciones europeas. A esa Europa que clama, lo digo hoy aquí, contra la apartheid israelí y que condena la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Condenamos, sí, la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Esta primera salida, la de la reconfiguración del orden neoliberal, es, bueno, la que parecía tomar un comisario el lunes al amenazar con suspenderla. Pues a mi manera tenemos, bueno, parece que venga de donde venga, es tan ambigua. No, condeno el ataque de jamás. ¿Por qué? Porque es un grupo terrorista que ha atacado a una población civil. Y hay que identificar algo muy importante. Es que el ejército de Israel se pone delante de los hombres y las mujeres. Se pone delante de los hombres y las mujeres. Mientras que estos miserables de terrorista ponen a los niños y a las mujeres delante para que los maten. Esa es la diferencia entre unos miserables y un Estado serio. Es que no tenemos que tener ninguna relación con este grupo terrorista. Vamos a ver la foto de este sacamantecas garbancero donde los haya. Vamos a ver el que tal Pineda, el político de Unidas Podemos. A ver si nos lo ponen en pantalla. Ahí le tenemos, ahí le tenemos, amigos. El que se reunió con el líder de jamás fotografiándose con dos terroristas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué basura de políticos tenemos gobernando? ¿Cómo no va a estar Europa? ¿Cómo no va a estar Estados Unidos? ¿Qué trinan? Cuando tienen, sumar, tienen nesos. Por medio de determinadas ONGs tienen nesos. O están relacionados con los grupos terroristas. Pero, pero esto, ¿a qué límite estamos llegando? Pues estamos llegando a un límite, amigos. Que la situación, pues lógicamente, cada día es peor. Y es peor por una sencilla razón. Porque cuando se hacen gestos de estas características, gestos donde se ataca a población general. Y hay organizaciones políticas que no son capaces ni siquiera de condenarlo. Porque al final, de alguna u otra manera, están relacionados con ellos. Pues lógicamente pasa lo que pasa. Que hay declaraciones como la del señor Maduro, que vamos a ver todos. Donde directamente dice que Jesucristo fue crucificado por el imperio español. Y lógicamente, que Jesucristo es el líder antiimperialista y que representa el comunismo. Todo es una blasfemia en boca de un asesino como el señor Maduro. Escúchenlo. Yo soy cristiano. Cristiano practicante. Cristiano de oración y de acción. Cristiano de Cristo, directo de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina. Hace miles de años. Más de dos mil años. Él nació en un hogar judío. Y luego se rebeló contra la dominación del imperio romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro señor Jesucristo. Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona. Cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado, nuestro señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino. Y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo. Le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes. Le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Amigos, no se puede ser tan tonto, pero todo tiene una intención. Y lo vamos a explicar. Bueno, primero vamos a explicar que Jesús de Nazaret no era palestino. Porque Palestina, cuando nació Jesús de Nazaret, ni siquiera existía como concepto. Es un concepto posterior a su muerte y que lo inventan los romanos. Jesús nació en Israel. En el reino de Israel, aunque estuviera ocupado por los romanos. Ahí se entera el garbancero de Maduro. Jesucristo no era palestino. Jesucristo era judío. De hecho, no existía la religión musulmana cuando nació Jesucristo. A ver, Maduro, a ver si te enteras. Pero es más, es más. Cuando quieren relacionar a Jesucristo con los palestinos, lógicamente no tienen nada que ver. Porque lo que Maduro, más o menos, quiere relacionar a Jesucristo con jamás. Con esos terroristas que han hecho una matanza, por favor. Jesucristo tenía una religión de fe, una religión de paz. Mientras que jamás, y tú, sois una ideología de odio y de exterminio. Por lo tanto, límpiate la boca antes de hablar de Jesucristo. Porque está tan por encima de ti y del comunismo rancio y casposo que representas. Que lógicamente es un insulto a todos los católicos que un hombre que mata a su pueblo de hambre utiliza a Jesucristo para intentar hacer un mensaje político e interrelacionarlo con todos los cristianos y justificar el ataque de jamás. Nunca, nunca este hombre tendría que utilizar a un hombre santo, al Hijo de Dios, para poder justificar su terror, ni tampoco el terror de los terroristas palestinos. En definitiva, amigos, hoy tenemos un super programa. Que no se pueden perder. Porque, ojo, otro puñetazo que ha recibido Sánchez en el hígado. Ojo, que Esquerra Republicana le pide la autodeterminación a Sánchez. Y le dice que no va a negociar la investidura y los presupuestos. Sánchez ha quedado mirando para un lado con el ojo tuerto.